Me estoy pegando la bajada de mi vida, que no llevo las llaves de la furgoneta y creo que me las he dejado allí, cuando la siento, va puesta. Vaya revina, venga, vamos a ver, vamos a ver la sorpresa. Todavía con los ojos hinchados del madrugón y de no haber dormido bien, como viene siendo habitual casi todo el verano, pero, ¿esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar, ya estamos en marcha. Hemos llegado a Murcia, estamos en un área recreativa que se llama, ¿cómo, Vanessa? La balsa redonda del valle. La balsa redonda del valle. Y vamos a terminar de prepararnos y vamos a subir a las antenas del relojero. Vamos a por la ruta del fin de semana. Aquí tenemos la buena compañía de siempre. ¡Ey! Vaya bicharraca. La balsa redonda del valle, que no se me olvide. Que ya sabemos que tengo memoria de peces. A corto plazo se me olvida todo enseguida. Luego, a lo mejor, me acuerdo de una cosa que pasó hace 20 años. La Vanessa se mosquea y todo. Pero las cosas son así. Mirad qué pedazo de gorra guapa. Es como la de North Face, pero sin que ponga North Face. Porque se lo he quitado yo, ¿eh? Y seguramente valga la mitad. ¿Esa qué valía? Eran 15 euros. Y la de North Face a lo mejor vale 400. Y yo he recuperado esta de bus, que me la compré en potes. Me dijo la otra día la Vanessa. Hace tiempo que no te pones la gorrica esa azul. Y a mí, como me gusta consentirla, pues hoy me la pongo. Así que venga. No me das. Aún para arriba. No me asusta el consentimiento. El miércoles fue el último día que salí a correr. Ayer lo intenté. Es más, salí. Y cuando llevaba 700 metros, no llegaba a 5 minutos, me noté una molestia en el gemelo. Y dije, hay que hacer honor a mis palabras. Y cuando me note una molestia, a parar. Y mañana será otro día. Pues hoy es ese otro día. Y aquí estamos. En marcha. De momento, he empezado a trotar y no me duele nada. No me molesta nada. ¿Quién más? Ahora vamos trotando en subida. Vamos a seguir. A ver si aguantamos así. Toda la mañana. Venga. Y para el final del entrenamiento, tenemos un buen premio en la furgoneta. Cuidado, que hoy nos hemos traído a esta nevera, ¿eh? Casi nada. Vanessa. ¿Qué? Yo creo que nos tendríamos que haber traído, por lo menos, el cortaviento. ¿Cómo? Porque aquí ya estamos entrando en otoño. Y en Murcia llega el fresco pronto. Hoy hemos sido... No hemos sido provisores, ¿eh? No. Eso ha sido un fallo. No hace falta, te lo digo yo. ¿No? No. Seguro que cuando lleguemos arriba, ¿no? Sí, va. Bueno, voy a confiar en ti. Tú que eres de aquí, de la zona. Sí, sí, yo de aquí de toda la vida. Yo es que como soy del norte, mi cabeza va a otro ritmo. Sobre todo lento. ¿Para que sí? Lo que sí que es verdad es que aquí se respira de lujo. Así os pillaría el camino que nos traía al área de la balsa redonda del valle. Y se notaba al respiro, se notaba al respiro. Ha hecho esta lujo. No lo de esto, ¿por qué? Sí, porque si se esquema esto... Sí, porque cerca de lo que es la capital, yo creo que no hay mucho más. Aparte de esto, ¿verdad? Bueno. Vamos a seguir. Llegaos a este punto, las vistas son muy guapas. Y yo me pregunto, el color de esos pinos, ¿se da por el otoño o será porque se han secado el todo? Se quemó la semana pasada, nos están diciendo. Pues vea, ruina, escucha. Pues suerte a Vigo que se ha quedado ahí. Venga. Vamos para allá. Y si no es allí, más o menos. Justo le acabo de decir yo a Óscar eso. Y una pareja nos ha dicho que hace seis días se quemó toda esta zona. Hasta las antenas. Mirad, qué pena, tío. Joder. Pero bueno, es lo que hay. Como siempre, en la vida, todo tiene su parte positiva. Y es que solo se han quemado los matorrales del suelo. Arriba, bueno, en esta parte también ha llegado. Pero para lo que podría haber sido... Porque mira cómo está todo esto de pino. Bueno, pues podría haber sido menos. Pero bueno, hay que llevarse cuidado. Si es que al final, esto es como las personas. Es mejor prevenir la enfermedad que curarla. Aquí el monte está bien. Pero hemos ido a otros sitios que tú ves cómo está de dejada la montaña. Y dices, pero si es que lo raro es que no se haya quemado ya. Bueno. Por allí sí que llevamos a lo mejor del mundo. Mírala. Vaya dicha rata. No sé la que estamos en los Pirineos. ¿Se parece a la flor de Edelweiss? ¿O no? Yo creo que un poco. Está bonita. Lo que también está bonito es el color verde que tienen los pinos. Parece que están dibujados. La verdad es que desde aquí no es la mejor perspectiva. Pero bueno. El que tiene buen color soy yo. ¿Se me deshinchan los ojos o no? Bueno. No mucho. Llegamos aquí y tenemos dos opciones. Una es seguir por la pista. Hasta llegar a las antenas. Pero a nosotros nos gusta esta más, ¿a que sí? Sí. Mira, mira, mira. Mira, mira para arriba. Ahí vamos como cresteando. Como cresteando no. Vamos cresteando. Que hay una bajada que tela, ¿eh? Las palabras modernas es que se pegan rápido, ¿eh? Como cresteando en plan por ahí arriba de la cresta. Tipo guay. ¿Eh? Mira. Como podéis ver, aquí tenemos como una X. En plan que por ahí no se puede ir. Pero porque no se va a poder ir. No, porque la ruta que está marcada desde abajo para el relojero te dice que no es esta, que es por ahí. La X es por eso, ¿no? Porque no se puede ir. Es que siempre tienes razón. Hombre, claro. Bueno, siempre no. Cuando la tienes. Hay veces que las vengo yo. A ver, en tus gafas. Mira, mira, estoy yo. Que me han dicho, hostia, que cambies el baile. Ah. Tus seguidores me han dicho que te aprendas otro paso. Es que es complicado. Cuando algo triunfa, para que lo vas a cambiar. Vamos para arriba. Esta bajada está complicada porque hay mucha piedra suelta y mucha arena, pero bien, porque así entrenamos la técnica y mejoramos. Llevando cuidado. Si ya de por sí, bajando soy un pato mareado, pues si se complica la bajada, imagínate. No hace falta que te lo imagines, porque lo estás viendo. Ya verás si no pegamos algún patinazo. Buscamos las piedras que están más fijas. Y venga, para abajo. ¿Veis? Todas caí sueltas. Aquí ya está mejor. Pero arriba, al principio, estaba más chungo. Venga, ya lo tenemos. Ahí llegamos a la pista y... Bueno, no sé si subimos por ahí, porque eso tiene una pendiente de las guapas. Hay un montón de gente aquí, haciendo deporte en la montaña. Y allí ya sí que vemos las antenas. Está nublado. Día perfecto. Bajada de las buenas. Subida hasta aquí. Y seguimos, para arriba. Venga. Por aquí había visto y una marca. Ahora no la veo. Vale. Ya la vuelvo a ver. Ahí la tenemos. Si hoy fuese el primer día que venimos aquí, diría que es una pena que esté nublado. Pero como las vistas que tenemos desde el relojero, ya las he visto otra vez. Pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Pero por ahí detrás de mí, por ejemplo, veríamos Cartagena. Bueno, eso ya lo tenéis en el vídeo anterior. No os voy a contar otra vez lo mismo. ¿Qué es eso? El caso. Que hemos subido aquí arriba y está bastante nublado. A mí el tiempo así me encanta. Así que... Sin problemas. Eso es la humedad. Sí. Bueno, ya... El tema de la humedad aquí ya lo conocemos. Las gafas y todo se caen. Y a mí se me empañan. Sí. Venga. Llegamos hasta la antenica o nos volvemos ya. Eso no hay que... Pues vamos. Se parece un poco a la llegada a la bella por la cresta, que sí. Tiene otro más técnico. Sí, tiene más pendiente. Pero está guapa. La llegada a esta. Me estoy pegando a la bajada de mi vida. Que no llevo las llaves de la furgoneta y creo que me las he dejado allí. O en el asiento opuesta. Vaya revina. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver la sorpresa. Si ya te había dicho yo que hoy la bajada la íbamos a hacer rápida. Y para asegurarme, pues por eso me he dejado las llaves en la furgoneta. Porque así cuando llegásemos arriba, te lo decía, no os quedaba otra que bajar a escopetados, ¿eh? Qué gracia. Qué gracia me ha hecho. Bajar a 4'10". Despeñar por ahí. A 4'10 he visto ahí. Vaya ruina, ¿eh? Yo creo que hemos hecho... Casi 6 kilómetros, ¿eh? El récord de la bajada esta, ella y yo. Cinco y pico, casi 6 kilómetros, por debajo de 4'10. Y todo porque se han dejado las llaves en la furgoneta. Estoy haciendo cerrar el ciclo. Pero puestas, ¿eh? Puestas. No en la furgoneta, por ahí, en un sillón. No, no. Ahora ya están ahí. Pues bueno. Así que hemos comprobado que este aparcamiento es seguro. Hoy el día nos está poniendo pruebas fuertes, ¿eh? Primero lo de las llaves. Luego estamos grabando y mi teléfono se bloquea. Nos ponemos a grabar con el de Vanessa y se llena la memoria. Menos mal que la ducha ha funcionado como tiene que funcionar. Venga, ¿cómo no va a funcionar esa ducha? Nos hemos quedado más a gusto que nada. Y me da a ser bueno, ¿eh? Sí. Pues ahora vamos a por lo duro del día, de verdad. Ahora que nos vamos. Ahí, vamos. Ay, ya lo has dicho antes. Iba a decir, nos vamos a un sitio al que es fácil entrar, pero del que es más fácil salir. No, no. La verdad es que tiene mucha fama de eso, pero a mí nunca me ha costado salir de ahí. A la gente lo dice por decir. Y luego seguramente vayamos a otro sitio. Pero eso ya se lo contamos mañana, si vamos. Bueno. Y si pillamos algo de allí, pues se lo enseñamos. Vale. Pues no. Bueno, al final no lo hemos pasado bien, en realidad. Hombre, claro. Si no es por las llaves, no apretamos. Había que apretar. La apretadica ha sido esa. Casi nada. Ha sido una experiencia nueva. Casi nada. Aunque nosotros hemos comprobado que este aparcamiento es seguro, no os recomendamos que nos dejéis las llaves. No las hagáis en casa. No las hagáis en casa. Pues dos horas que nos han salido al final. 500 metros, que están bien. Bueno, tú ya sabes que yo digo las cosas como son. No han sido dos horas, han sido menos. ¿Cuánto? Una hora y cincuenta. Oh, llévate cuidado. 11 kilómetros y medio, 520 positivos o 540 positivos por ahí. Los datos son datos. ¿Y cuántos metros? ¿Cuántos metros de qué? He dicho 11 kilómetros y medio. ¿Seguro que han sido justo y medio? Bueno, lo he parado antes. Yo lo he parado por ahí arriba, pero aquí ya he venido andando. ¿Alguno más? Bueno, venga. Sin beso no hay... Yo no sé. Dios, se le va la pinza al chico este. Hoy estás tú especial, ¿eh? Mañana más. Sí. Nos vemos grabando ya en la montaña. Venga. Adiós. Adiós.